De rueda de prensa, de plan de mega reforestación con el lema Unidos en el Oriente por el Medio Ambiente. Les damos la bienvenida a los medios de comunicación, centros educativos y administrativos públicos. A continuación presentaré a las personalidades que hoy nos acompañan en nuestro presidio. Nos honra con su presencia el licenciado Alejandro Méndez López, secretario del Medio Ambiente. La ciudadana María Margarita Juárez Juntón, secretaria del H. Ayuntamiento de Angangueo. El ciudadano Juan Agustín Torres Sandoval, presidente municipal de Aporo, Michoacán. El ciudadano Jorge Medina Montoya, presidente municipal de Tlalpujagua, Michoacán. El licenciado Noé Cristófer Banegas Torres, en representación de la presidenta municipal de Sengiu, director de desarrollo agropecuario. El licenciado Amado Gómez González, presidente municipal de Ocampo, Michoacán. Sean todos bienvenidos al municipio de Irimbo. A continuación nos brindará un mensaje de bienvenida el doctor Fernando Palomino Andrade, presidente municipal de Irimbo, Michoacán, de Ocampo. Buenos días a todos. Secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez, licenciado. Bienvenido a la casa de usted. Bienvenido a este pueblo de la zona oriente de Michoacán. Más de 423 años. Bienvenido a la casa. Decirle que sabemos el compromiso que usted tiene con el medio ambiente. Sabemos que hemos entendido que si le va bien al gobernador, le va a ir bien a Michoacán. Quiero agradecerle la presencia, agradecerle el trabajo que hace usted recorriendo todos los municipios. Y hoy nos sentimos muy halagados por tenerlo aquí con nosotros. Decirle que Irimbo lo recibe con los brazos abiertos. A nuestro amigo presidente Juan Agustín Torres. Presidente, bienvenido. Hemos trabajado en conjunto como municipios vecinos. Sabemos que hoy en día tenemos que coordinarnos, trabajar como presidentes, como municipios aliados. Bienvenido. Jorge, mi amigo Jorge Medina Montoya, presidente municipal de Talcujama. Bienvenido. Sabemos la situación de salud que tienes, pero haces el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Y ese es aplaudible. Bienvenido. Nuestro licenciado y presidente municipal de Ocampo, amado. Bienvenido. Nos traes algo de la mariposa monarca aquí con nosotros. Bienvenido, presidente y amigo. Decirle a nuestros compañeros. María Margarita Juárez, secretaria del Ayuntamiento de Anganjeo. Mandarle un fuerte saludo al presidente Gerardo. Decirle que es un amigo de aquí de Irimo. Y sabemos que la coordinación y el trabajo en conjunto se ve reflejado en la zona oriente de Michoacán. De igual forma, saludo con aprecio al licenciado Noé Banegas, director del desarrollo agropecuario. Y en representación de la doctora María Alejandra. Bienvenida. Decirte que, unidos en el oriente por el medio ambiente, la mega reforestación dos mil veintidós. Planta un árbol y estará sembrando conciencia. Aprovecho también para agradecer a toda nuestra gente que está aquí en esta bella plaza de este jardín municipal. Decirles a nuestros jefes de tenencia, a nuestros comisarios seguidales que están aquí presentes. Decirles que estamos trabajando en coordinación de ustedes. Sabemos y quiero comentarles que no están solos. Estamos con ustedes para apoyarlos, respaldarlos, para que nuestra gente del campo, nuestra gente productora, se sienta apoyada por todos nosotros. A toda nuestra gente y vecinos que acompañan a los presidentes, bienvenidos. La casa Irimo es su casa. Decirles también a mis compañeros de Cabildo, que están aquí con nosotros. Bienvenidos, agradecerles a cada uno de ustedes, nuestra síndico, nuestro secretario, nuestros regidores que están aquí presentes. Sabemos el compromiso que tenemos que hacer para que este bella municipio, y sobre todo la zona oriente de Michoacán, crezca, se desarrolle en conjunto. Decirles un saludo muy en especial a los trabajadores también de aquí del ayuntamiento, pero muy en especial a los alumnos que están aquí con nosotros. Reconocerles el trabajo, reconocerles el compromiso, y decirles crear una educación ambiental. Sabemos la parte tan importante que juegan con ustedes. Que juegan ustedes para crear esta educación ambiental, y sobre todo trabajar encaminado para que nuestro medio ambiente esté bien. Que ese sea lo que heredemos a nuestras futuras generaciones. Todos los seres humanos compartimos un lugar común, el planeta Tierra. El mundo le dio la vida a la raza humana, y ella se lo devuelve, matándolo poco a poco. La sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación y la falta de conciencia, está haciendo que el delicado equilibrio que mantiene la biodiversidad del glóbulo terráqueo, y en un día será demasiado tarde para reaccionar. Es momento que hagamos un acto, es un momento que hagamos una reflexión para encaminar estas acciones de esta mega reforestación de estos seis municipios, de los cuales agradecemos a los alcaldes, agradecemos a los cinco presidentes municipales que junto con nosotros hemos tomado, hemos levantado la mano para tomar las acciones y ayudar al medio ambiente. Saludar a nuestro secretario del medio ambiente, felicitarlo, porque ha tomado el ser padrino de este programa, de este programa de mega reforestación, al cual le vamos a dar un fuerte aplauso, porque sabemos el compromiso que tiene con todos los municipios de la zona oriente de Michoacán. Agradecerles a todos, agradecerles la presencia de cada uno de ustedes, de los medios de comunicación, porque sabemos el juego, la importancia que tienen todos los medios de comunicación para que comuniquemos y sobre todo demos a conocer lo que está pasando, lo que se está trabajando encaminado al medio ambiente. Agradecerles a todos, bienvenidos a su casa, que tengan un excelente día. En este momento invitamos al ciudadano Juan Agustín Torres Sandoval, presidente municipal de Aporo, a brindarnos un mensaje. Buenos días, buenos días a todos. Secretario, gracias, es un honor que nos acompañes. Presidente Fernando, gracias por la anfitrionía. Amado, presidente, representante de CENGIO, un saludo a la doctora. Presidente de Talpujagua, éxito en tu recuperación. Y secretario del ayuntamiento, me dice que el presidente ya está este fin de semana por aquí. Pues miren, yo creo que el proyecto que está en camino, que ya está prácticamente, lo difícil fue echarlo a andar. Es ponernos de acuerdo, los municipios, los presidentes. Entonces, ahora viene el trabajo con la sociedad civil, ahora viene el trabajo con las escuelas, porque es cierto, debemos ponerle muchísima atención al medio ambiente. Esta zona, particularmente la zona oriente, los municipios que ahorita empezamos este proyecto, pues vemos que económicamente vivimos tal vez un 50% de la economía local regional. Se mueve en torno al bosque. Es decir, debemos ser conscientes que trabajar en pro del medio ambiente es un proyecto de ganar, ganar, ganar. Ganamos economía, pero ganamos mucho más vida, agua, salud, una infinidad de beneficios que tiene este proyecto. Por eso estamos con muchísimas ganas y con muchísima empuje, porque queremos que este proyecto, que no solamente sea de relumbrón, es decir, queremos que este proyecto siga, aunque estas administraciones se terminen en dos años y medio, o en dos años, pues que el proyecto siga. No se puede parar. Por eso queremos que la sociedad civil, que las escuelas, que los diferentes sectores y organizaciones que tenemos en la sociedad se involucren para que esto pueda funcionar. Yo creo que en 10 o 15 años vamos a ver ya un beneficio palpable que a todos nos conviene. Muchas gracias por la invitación, presidente. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes y sobre todo muchas gracias por tomar muy en cuenta el proyecto y obviamente por el apoyo. Muchas gracias. A continuación invitamos al licenciado Amado Gómez González, presidente municipal de Ocampo, a brindarnos un mensaje. Aplausos. Gracias, muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas las personas aquí presentes, amigos, amigas. Gracias. Yo quiero agradecer enormemente al secretario Alejandro. La verdad es que pocas veces tenemos la suerte de tenerlo por aquí y es justo poder esta reunión con él. Además de agradecerle por ser nuestro padrino en este proyecto tan importante. Por supuesto, saludo a todos mis compañeros alcaldes, con mucho aprecio, a nuestro compañero alcalde de Tlapujagua, que no habíamos tenido el gusto de saludarnos, pero en eventos tan importantes como este, poder conocernos, es fundamental para trabajar en equipo. Yo la verdad es que estoy muy agradecido de poder ser partícipe de este gran proyecto, esta mega reforestación dos mil veintidós, que lleva por nombre Unidos en el Oriente por el Medio Ambiente. Este nombre, este eslogan, fue un eslogan que se trabajó, se pensó, con todos los compañeros alcaldes aquí presentes. Hemos venido trabajando ya desde tiempo, temas de medio ambiente, otros temas. La verdad es que el medio ambiente es un tema muy sencillo. Nosotros, aquí en el Oriente, tenemos la suerte de tener grandes bosques. Tenemos la zona de la mariposa monarca. Tenemos dos santuarios. Tenemos hermosos bosques de pino y oyamel, y otras especies que también tenemos aquí en la zona oriente. Nuestra zona es una de las zonas más importantes que abastece el sistema Quintzamala. Miles y miles de litros al año mandamos a la Ciudad de México. Por lo cual, también aquí, de manera especial, le hago el llamado al secretario que también nos considere, para el recurso que va a llegar de 300 millones de pesos para Michoacán, que nos considere aquí a nuestros municipios del Oriente. Hoy somos seis en este proyecto, pero se pretende incluir a todos los municipios que están dentro de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. Son más de 20 municipios, incluyendo algunos del Estado de México, pero aquí en Michoacán somos más de 10. Entonces, queremos que también se nos considere, porque los campesinos hacen un esfuerzo grande a diario para poder sembrar árboles, para poder cuidar el árbol, para poder aumentar los mantos acuíferos. Le encargamos, señor secretario. Por otro lado, quiero decirles que este proyecto es de los más ambiciosos del Estado en temas de medio ambiente. que se pretende sembrar más de un millón de plantas, que ya tenemos listas, ya están listas para que el día primero de julio arranquemos con esta mega reforestación. Se va a arrancar el día primero, aquí con nuestro compañero Agustín. Vamos a hacer un evento de apertura enorme, grande, donde también vamos a invitar, por supuesto, al secretario, al señor gobernador. Bueno, ojalá, para que nos acompañe, vamos a arrancar el día primero. Pero además de ese millón de plantas, se pretende abarcar un perímetro de más de 5 mil hectáreas de bosque. Y en algunas partes donde también no hay bosque, también vamos a hacer plantaciones nuevas. En ese sentido, yo quiero decirles que esto va a representar un parteaguas para los bosques aquí de Michoacán. Porque hoy en día debemos de preocuparnos, ocuparnos por reforestar. Hacer equipo, así como lo estamos haciendo con los alcaldes, también vamos a invitar asociaciones civiles, asociaciones de todo tipo, internacionales, que están muy interesados en trabajar en esta mega reforestación. Amigos, amigas, yo quiero nuevamente decirles que estoy muy contento, muy emocionado, porque, por fin, vamos a poder contribuir un poquito al medio ambiente, como decía mi presidente, un poquito de tanto que nos da. En la zona núcleo de la mariposa monarca y en la zona de amortiguamiento. Es importante decirlo, porque así está distribuida la reserva de la biosfera, en dos zonas, zona núcleo y zona de amortiguamiento. Año con año se reforesta la zona núcleo, pero se desatiende la zona de amortiguamiento. Y la zona de amortiguamiento incluye toda la zona oriente. Es por eso que ahora lo estamos trabajando de esa manera. Las asociaciones civiles, escuelas y muchas instituciones que van a venir a reforestar se van a extender en todos nuestros municipios. Es así como se va a ir planeando esta mega reforestación. Por eso, amigas, amigos, los invito a todos para que a partir del día primero de julio, trabajemos fuerte, trabajemos por el medio ambiente, hagamos una buena plantación con mucha responsabilidad. También es importante decirlo, porque a veces nos toca ir a plantar el árbol y lo plantamos mal. Por eso a veces no se da, por a veces no crece. Hoy vamos a hacerlo de una manera responsable. Cada plantita que nos toque colocar, hay que hacerlo como debe de ser. Amigos, amigos, nuevamente agradecerles por la atención y vamos a trabajar en equipo para hacer un buen trabajo este año a favor del medio ambiente, a favor de la mariposa monarca. Muchas gracias. Muchas gracias. Es momento de escuchar un mensaje a cargo del licenciado Noé Cristófer Banegas Torres en representación de la doctora María Alejandra Banegas Ríos, presidente municipal de Cenguio. Buenos días a todos, presidentes, secretario, gracias, público en general, alumnos, de parte de la presidenta doctora María Alejandra Banegas Ríos, les manda un saludo y las sinceras disculpas por no estar el día de hoy, por agenda laboral, pero está muy contenta con este proyecto. Desde la primera plática que tuvimos, pues ella se subió al barco y dijo, esto es muy importante para todos los municipios y para Cenguio también, ya que pues cuenta con parte de la reserva de la biósfera de la mariposa monarca. En sus bosques también cuenta con el cedro blanco, que es ahora considerado una especie en peligro de extinción, tiene una especie, ajolote arroyero, que también está en especie amenazada, entre otras especies importantes. Entonces, de parte de la presidenta, pues les da las gracias a los municipios, al proyecto, por contar con Cenguio, contar con ustedes, les agradece mucho, ella está dispuesta a seguir colaborando, o sea, para el año próximo y los que siguen, ya si no lo hacemos como ayuntamiento, pues estaríamos haciéndolo de forma civil, pero estaremos subidos en este barco hasta que se pueda. Entonces, agradezco, reciban un cordial saludo de parte de la doctora María Alejandra Banegas Ríos, estamos a disposición, y pues también quisiera y me lo permitiera el presidium, tenemos un evento muy importante que es la Feria del Hombro, me pidió que los invita, se va a realizar el 19, 20 y 21 de agosto, entonces presidentes, público en general están invitados, gracias por el evento y estamos a sus órdenes. Gracias. Es momento de escuchar un mensaje a cargo del licenciado Alejandro Méndez López, secretario del Medio Ambiente. Presidente, doctor, anfitrión, muchas gracias por recibirnos el día de hoy aquí en tu municipio, presidente Agustín, de Aporo, muchas gracias por mi función, presidente Jorge de Tlapujagua, Amado, además hermano de un buen amigo, que todos recordamos con mucho cariño, representantes de Hesengio, de Angangueo, pues el día de hoy felicitarlos, primero que nada felicitarlos por esta iniciativa porque creo que ustedes de manera muy inteligente advierten que el tema del medio ambiente no es un tema de una circunscripción, que cruzando una línea imaginaria en un cerro o en una carretera, pues ya cambiamos de realidad, sino que es una región tan importante para Michoacán y para México, para el país y para el mundo, me atrevo a decirlo, por la mariposa, por su riqueza biológica, que no es el único recurso que existe. Y ustedes toman la responsabilidad en sus manos, el día de hoy con esta mega reforestación, con más de un millón de plantas, la verdad es que es un esfuerzo muy muy digno de considerarse. Para dar una idea, yo hace 10 años fui director de la forestal, producimos alrededor de 4 millones de plantas para todo el estado, y todos los municipios nos pedían plantas al estado. Ahora nosotros al estado les vamos a pedir preguntas a ustedes porque ya no tengo más plantas. La verdad es que ahora sabemos que el platicado lo tiene con Rosando Caro, que es nuestro director de la Comisión Forestal del Estado, que conoce muy bien esta zona, estuvo ahí en la mariposa, en la reserva, y comentaba que la planta que tiene ahorita el estado, que viene heredada, no hay mucha planta. Entonces, quiero destacar que ustedes van a plantar algo así como más de la mitad de lo que todo el estado va a plantar. O sea, ustedes en esta región, en estos seis municipios, van a concentrar un esfuerzo casi igual a la mitad de todo el estado. Entonces, es un esfuerzo muy importante. También decirles y destacar que, como bien lo dijo Agustín, el bosque es uno de los recursos naturales importantes de esta región, es la vocación productiva de esta región. Dialogamos ayer con Agustín, con Amado, con el doctor, acerca de cómo esta región, o cuál es la visión que tienen estos seis municipios para esta región. Y es una visión donde el bosque sea un bosque que genere prosperidad para sus habitantes, genere empleos, genere fuentes de trabajo, ya sea a través del aprovechamiento maderable, no maderable, del turismo y de algunas otras cosas. O aquí estaremos en la Feria del Hongo, que es un recurso forestal no maderable, ahí estaremos, seguramente. Y destacar eso, que bueno que ustedes tienen muy clara la visión de que la vocación productiva de esta región gira en torno al bosque. Hace unas semanas, unos meses, se anunció ya una inversión muy importante aquí en la empresa vikingo de Arauco, que esperemos que sea, es una empresa forestal moderna, la segunda empresa forestal más importante del mundo, y no se vino aquí a poner por casualidad o por cualquier razón. Lo que pasa es que ellos traen el dato y saben que los bosques de esta región son de los bosques más productivos del mundo. Es decir, es donde crece mejor la madera a nivel internacional, es un lugar privilegiado. El crecimiento medio anual de los árboles, de los bosques aquí en Michoacán, es por la condición geográfica, por la geografía, por los suelos y por muchas razones, es un lugar privilegiado en el mundo. Entonces, ellos saben, porque es una industria con inversiones de largo plazo, y saben que ellos van a tener que venir acá, ya estamos, vamos a gestionar pronto una reunión con esta empresa, para que ustedes como municipio puedan integrar una visión de mediano y largo plazo. En ese sentido, lo que hoy empiezan a hacer aquí, pues tiene, o sea, hoy van a empezar a plantar lo que va a ser la fuente de trabajo de sus hijos y de sus nietos en algunos años, y de ustedes mismos, no, porque están jóvenes, a mí no los otros, pero ustedes sí alcanzan a verlo, pero sí están generando, no solamente un beneficio en medio ambiente, sino un beneficio productivo en una visión de largo plazo. Yo creo que eso es lo más importante. Nosotros siempre, en este tipo de reforestaciones, nosotros le llamamos reforestaciones sociales, porque ahí las dividíamos, ¿no?, en tipos, hay unas que son productivas, plantaciones forestales productivas, que eran como las que hicieron aquí mismo en Irimbo, con ahí de eucaliptonitas, y eso, ahí no importa si es una especie exótica o una especie nativa, ahí lo que buscamos es un rendimiento para la industria forestal. Había otras reforestaciones que eran de restauración forestal, donde sí ahí lo que se buscaba era restaurar un ecosistema con las especies originales, nativas, de preferencia con el germoplasma del mismo sitio, ese es otro tipo de reforestación. Y las reforestaciones sociales eran reforestaciones, ahí la meta era el número de participantes, porque era un proyecto educativo, es decir, las reforestaciones, cuando se involucra a la ciudadanía, ahí la meta no era tanto, desde luego, pues el árbol que se planta tiene una función, pero era más bien hacer que los jóvenes, que la ciudadanía, se comprometan, porque cuando uno planta un árbol empieza a generar un vínculo especial. Cuando uno tiene esa sensibilidad y tiene esa convivencia, dejamos una semillita, no solo en el bosque, sino en la mente de cada uno de los ciudadanos y de las personas que participan. Entonces, pues felicitarlos, es una meta importantísima. Aquí vamos a venir a plantar algunos, a contribuir con unos pocos, lo que nos permite el físico, pero vamos a ayudar un poco aquí. Sí me dijeron que si nos comprometíamos, y el compromiso que nosotros queremos es no nada más para este evento, sino queremos trabajar de la mano con ustedes, como lo platicamos el día de ayer, trabajar con ustedes en un horizonte para el resto de las administraciones municipales y estatal, para poder empujar en esa visión. Una visión donde el oriente sea una región productiva forestal para el Estado y de esta manera generemos los servicios ambientales que efectivamente hacen viable todas las demás actividades del Estado. Todas las actividades económicas en Michoacán, de una o de otra manera, dependen del bosque. Sin el agua que genere el bosque en Michoacán, pues ni las ciudades tendríamos agua, pero tampoco los fruticultores, los que producen cereales, maíz, los ganaderos no, tampoco tendrían agua. Entonces, es una actividad que no solamente genera empleos y genera beneficios, sino que además genera beneficios a las demás actividades económicas. Entonces, pues felicitarlos triplemente por esto y comprometernos, por aquí estaremos y vamos a apoyar ahorita y en lo que sigue. Muchas gracias. 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 En este momento hacemos la invitación a los medios de comunicación para llevar a cabo una ronda de preguntas. Bien. Jorge Manso, de la Voz de Michoacán. Presidente, secretario. Gracias. Tengo varias preguntas. Una de ellas, entiendo que pueda ser difícil contestar una pregunta muy amplia, con un dato que no pueda ser tan exacto, pero ¿cuál es el déficit que tiene la región de la mariposa monarca, en la región del oriente de Árbol? Este, digo, para poder entender las dimensiones también del esfuerzo que se hace y de lo que haría falta por hacer. Y que entiendo que no es un trabajo que será solamente de este año, sino que está pensado a mediar un largo plazo. Sí, sí, me lo pusiste complicada porque, digamos, ¿cuánto es el óptimo, no? Este, tenemos la fortuna de tener todavía un bosque muy importante en el oriente. Y de hecho, pues, gracias a eso, como bien lo dijo el presidente de Ocampo, pues, tenemos agua aquí y en el Estado de México, inclusive en la Ciudad de México, una parte importante de su provisión proviene de estos bosques. Este, ha habido un cambio en el uso de suelo acelerado, importante. El dato, en esta región, lo que es la pura cuenca de Cuxamala, hay 55 mil hectáreas de bosque. De esos 55 mil hectáreas de bosque, hay más o menos 53 mil, son de comunidades indígenas y de ejidos. Es decir, también hay un componente social importante ahí porque los dueños de bosque, los que subsidian a los demás acá, a los de la guayaba, al aguacate, a las berris, a todos, son las comunidades indígenas y los ejidos en su mayor parte. Entonces, esta zona, ¿cuál es el déficit? Híjole, a mí me gustaría que todo fuera bosque. Yo cambiaría casi todo para bosque por el beneficio. Sin embargo, pues, las demás actividades agropecuarias también tienen su necesidad, tenemos la necesidad de tenerlas. Yo creo, y para dimensionar esto, yo ponía más bien el ejemplo con el resto del Estado. Ahora, en el resto del Estado tengo entendido que se van a reforestar más o menos como 2 millones este año, 2 millones y medio de plantas, aunque ese dato, para no invadir ahí las atribuciones, haría mejor que lo que está conociendo. Este, un millón de plantas, a razón, digamos, de unas... En un terreno donde no hay árboles, normalmente se plantan unos 600 árboles. Ustedes dividen, estamos hablando de unas 3 mil hectáreas, 3, 6 por 3, no, ya no estamos hablando de 1.000. Si fueran 1.000, serían 1.000 árboles, serían 1.000 hectáreas, estamos hablando de unas 1.500 hectáreas, que es una superficie muy importante. Este, respecto de lo que hay de bosque, sería como el 3%, más o menos, este, de las 53 mil hectáreas que hay actualmente, o sea, es una superficie importante. También es importante que busquemos que sobreviva y que haya una reconversión productiva, digámoslo así, y una sensibilización, o sea, en ese, ahora sí que en esos términos lo pongo. No sé si con eso te voy a dar una idea de tu pregunta, porque, pues de otra manera decir, pues déficit, sí, podemos hablar de 50 mil hectáreas de déficit, y aquí va, pondrían alguna parte. Bien, presidente, aprovechando la petición que hace el presidente de Ocampo, secretario, quise estar bote pronto, pero desde el tema del Cutsamala, que entiendo hoy, se firma un convenio entre el gobierno de Michoacán, con el gobierno de la Ciudad de México, justamente para la retribución de recursos, por el aprovechamiento de los recursos hidráulicos. Entonces, a bote pronto, insisto, pero ¿cuál es la postura del gobierno del Estado frente a la petición que hacen los alcaldes? Bueno, mira, desde luego estamos de acuerdo en la petición. En esta ocasión, estos 300 millones que se van a invertir por parte de la Ciudad de México y del Estado de México, van enfocados a la reconversión de los sistemas de riego en parte de los municipios del sistema, a la potabilización, son ocho plantas, son ocho plantas potabilizadoras en algunas comunidades que no tienen acceso a agua potable, y a la rehabilitación de la planta de tratamiento de citácuaro, que alimenta la presa del bosque, que para ahí van a vencer. Yo quiero destacar varias cosas. Una, que es la primera ocasión que hay reconocimiento, digamos, de la Ciudad de México y del Estado de México, a la importancia de lo que pasa aquí en Michoacán, para lo que les toca a ellos. Como ustedes saben, el agua es de carácter federal, la maneja la Comisión Nacional del Agua, y por ley, pues es un recurso de la Federación, y pues nunca había habido hacia el Estado una retribución. En esta primera etapa, digamos, en este primer paso que se da, pues se busca disminuir el desperdicio de agua, que es esta desedad. Entre la presa del bosque y la presa Colorines del Estado de México hay un canal donde hay muchísimas mangueras, muchísimo, le han dicho huachicol, al agua, porque la mayor parte de esas tomas, si no es que todas, son irregulares, no están bajo un permiso de aprovechamiento de agua, bajo un título de concesión de agua. Lo que va a pasar es que a estos productores de Michoacán se les van a modernizar sus sistemas de riego, o sea, ellos van a ganar, porque van a recibir por parte de este recurso del Estado de México y de la Ciudad de México, una mejora en sus sistemas de riego, pero a la vez eso va a permitir que se desperdicie menos agua, porque muchas de estas huertas, sobre todo Guayaba, pues ustedes saben cómo es la situación, tienen la manguera y uno está regando, y hay desperdicio, o hay riego rodado, que también hay mucha pérdida por evaporación. Entonces, la mayor parte del recurso va para eso, para la planta de tratamiento de Zitácuaro, porque también es agua que se contamina, y para las plantas potabilizadoras de estas ocho comunidades, que ven el agua pasar, pero sin agua es complicado. Entonces, ese es el primer acto, sin embargo, se tiene platicado, previsto, y el resto de la cuenca, también hay una parte importante que va del Tuxpan hacia la Presa del Bosque, y de Pucuato, Sabaneta, a Bata de Pinos, hacia acá, que también sufren lo mismo, es decir, también ahí habrá que hacer posteriormente algunos otros trabajos. Y también, lo que anhelamos, pues es llegar a esto que decía el presidente, a llegar al pago por servicios ambientales. Ahorita, pues yo quiero destacar que este recurso, los 300 millones, es como cuatro veces el presupuesto de la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuenca, o sea, es una inversión muy importante en términos económicos, es como cuatro veces el presupuesto de toda la Secretaría del Medio Ambiente en el Estado. Entonces, pues destacar que eso es un gran logro, y que pues es la primera etapa, no tenemos que empezar, pero lo importante aquí, destaco yo, es que ya hay una visión de cuenca, ya hay una corresponsabilidad a nivel estatal, que ya no es un tema de que es el agua de la Federación, sino que se está considerando de manera tangible, lo que pasa en Michoacán afecta en el Estado de México y en la Ciudad de México. Entonces, yo espero que podamos transitar hacia allá, estamos trabajando en ese tema, aunque en esta primera etapa va enfocado en eso. secretario, yo quisiera ahondar en este punto, es precisamente Oscar Villera, director de Evolución, al mencionar, ¿cuáles fue el parámetro que se definió por parte de la Secretaría del Medio Ambiente o del gobierno del Estado, para definir a los municipios que serían beneficiados? Toda vez que hay municipios, los dejadores de agua, y solamente también hay alcaldías, que son de distribución, que no sería uno, y eso es específico, por el mencionar, el servicio de los campos, en donde precisamente, todos los mayores, los mayores, los secretarios de la Secretaría de la Ciudad, sin embargo, no estamos generados en este proyecto, como bien lo menciona. Y la segunda, menciona usted, que existe un compromiso por parte de la Secretaría del Medio Ambiente para poder apoyar esta mega-reconestación, pero por lo que entiendo, ¿no hay un compromiso real en términos de planta para la región oriente por parte de la dependencia que usted le encabe? Bueno, a ver, son varias preguntas. Una, ¿cuáles fueron los criterios? No lo definimos nosotros. Los criterios, esto fue en un acuerdo entre la Comisión Nacional del Agua, la Ciudad de México y el Estado de México. y el gobierno de Michoacán. Fue un acuerdo, un diálogo. El dinero lo ponen 100% Estado de México y la Ciudad de México. Y como te decía, o sea, lo que se ha identificado en esta visión de la cuenca es, uno, esta primera intervención va en una parte de ese dren o de esa corriente de agua, la parte que va de la presa del bosque a Colorines. Queda pendiente de Tuxpan a la presa del bosque y la parte de Cuato, Sabaneta, Agostitlán. Eso es, digamos, ahí también hay necesidad de modernizar los sistemas de riego, de regularizar las tomas que ahorita son clandestinas y que se van a regularizar. Este, aparte de los trabajos. Y la otra, digamos, la otra gran segunda parte es lo que tú mencionas de los cosechadores de agua. También hay que decirlo, el dinero federal y el dinero de las entidades tiene reglas de operación. No podemos así sencillamente agarrar un dinero de educación y pasarlo porque es hasta un delito. En este caso, estos recursos tienen un enfoque muy hacia los sistemas hidráulicos porque viene de CENEA. Sin embargo, estamos trabajando con el gobierno del estado, con la federación y con las otras entidades para ver cómo enfocamos dinero hacia el bosque. Porque ya hay programas como Conafor que tiene un programa de pago por servicios ambientales pero pues es limitado porque otorga una cantidad limitada de recursos por cinco años y son sus reglas de operación. Sin embargo, estamos ya en diálogo con las autoridades federales del medio ambiente, con CENEA y buscando otros mecanismos porque reconocemos desde el partido de reconocer algo que no se había hecho antes, digamos, de la importancia de los servicios ambientales del bosque. Este reconocimiento y esta responsabilidad nos marca una ruta. El recurso es escaso ahorita en este momento este recurso se enfocó ahí porque fue como la CENEA, Ciudad de México, Estado de México y el gobierno de Michoacán al final lo acordaron y con las reglas de operación de ese recurso que viene de un fideicomiso que se llama 1928 que es un recurso. Tu otra pregunta era respecto de ¿Qué aporta la Secretaría del Medio para esta reforestación? Para esta reforestación. Ahorita, ahora sí que apenas ayer me entré comprometieron, nosotros vamos a revisar si presupuestamente podemos aportar a este evento algún apoyo, sumarnos, no queremos carabanear con sombrero ajeno, reconocemos que estas son las plantas y esto lo organizaron los municipios, nos están invitando el día de ayer nos invitaron a sumarnos, yo tampoco podemos mover el recurso así no es de nuestra bolsa digamos, tenemos que verlo pero vamos a hacer el esfuerzo para poder apoyar en este evento, en esta mega reforestación que se llevará a cabo durante julio. Sin embargo, como sí lo comprometimos ayer, la visión de nosotros es pues trabajar los tres años no nada más para un evento y vamos a ver cómo podemos aportar para dentro de lo que ellos han determinado libremente en los municipios sumarnos en esta misma causa. Es así, pero en esta reforestación pero claro no estamos, hasta ahorita no hemos soportado voy a construir mi arbolito pero no queremos y respetamos eso. Buenos días secretario, Jaime Medina de aquí de Comunicación Social de Iringo. Pues nada más extender la invitación a que usted también hable con el gobernador para, yo creo que atender la raíz del problema porque estamos atendiendo la raíz de la consecuencia de los hidráulicos pero no atendemos la raíz de la desforestación que está pasando entonces creo que es importante que atendamos la raíz de la situación y del problema y después aunque si ya está designado ese dinero usted nos apoye en buscar los recursos con el gobernador si ese dinero lo dio el gobernador de México y de otros lugares que también el estado de Michoacán nos vea a nosotros como proveedores del agua para esos estados donde está llegando el agua. Muchas gracias. Sí, efectivamente o sea hay esa conciencia y esa consideración por parte del gobernador y por parte de todos en este primer digamos este primer paquete pues va muy enfocado porque hay algunas cosas muy urgentes de atender ¿por qué? pues bueno a ver digamos vamos a ver como si fuera la casa sabemos que tenemos un problema en el tinaco que es de donde viene el agua pero si tenemos una fuga en la regadera o en el baño o en la cocina pues primero tenemos que atender esa fuga y posteriormente nos subimos a lavar el tinaco o a ver de donde nos viene el agua en este momento algo así sería en este momento hay que atender la fuga que se está dando de manera muy importante y también pues si el agua está contaminada como es hay que invertir en esta de planta de tratamiento y así fue como se fijaron las prioridades sin olvidar que el agua viene del bosque que son nuestros tinacos en realidad y eso lo tiene muy claro el gobernador a mí me instruyó así saliendo de esa reunión me instruyó me dijo mira por aquí por aquí no lo quiero adelantar pero traigo instrucciones muy precisas de trabajar en lo que mencionaba el presidente de Ocampo porque además hay un tema como lo tiene muy claro el gobernador está muy comprometido con el tema de las comunidades indígenas y el 80% de los bosques en Michoacán son propiedad de ejidos y comunidades indígenas resulta que en Michoacán los ejidos y comunidades indígenas nos han venido subsidiando a todos las actividades de los agricultores de los fruticultores de los ganaderos y de las ciudades entonces es de justicia social también buscar esta retribución y eso lo tiene muy claro gracias buenos días este Gilich Ramsés del informador de Ciudad Hidalgo preguntarle ¿existe un plan de seguimiento para la planta que se va a colocar con este proyecto? mira como te decía bien ayer me enteré yo de este programa pero si me permiten presidentes precisamente ayer esto es lo que me decía el presidente que lo que pretenden ellos que en esta reforestación sea diferente es que no sea nomás el árbol la foto y adiós y esas reforestaciones pues tienen sino que aquí se busca que los ejidos y comunidades involucrados los propietarios de estos terrenos le den un seguimiento y en eso estamos trabajando quiero ampliar un poquito la pregunta que es muy interesante hace rato yo les comentaba que tenemos que ser responsables al momento de plantar el árbol yo quiero poner un ejemplo que en la zona de la mariposa monarca específicamente en el santuario del rosario para esta temporada se está haciendo un modelo de reforestación que consiste precisamente en darle seguimiento es decir los ejidatarios están determinando perímetros para ver que cantidad de árbol se ocupa en cada perímetro y además de reforestar van a estar dando seguimiento todo el año si es necesario regarlo se van a regar si es necesario abonarlo se va a abonar de manera que se les dé por lo menos tres años de seguimiento para que esa reforestación se logre porque muchos lugares se han estado reforestando pero la reforestación no se logra el 10-20% pero es por falta de seguimiento pero hoy queremos traer ese modelo y queremos hacerlo en toda la región en el oriente comentarte también que normalmente la planta llega cuando son programas llegan un poquito retrasados pero estamos en buen tiempo decirte que la programación de esta mega reforestación se ha hecho en coordinación autoridades educativas autoridades ejidales de tal forma que caminemos no solamente la plantación del árbol sino el seguimiento el control el cuidado comentarte que nos tocó hace unos días ir a alguna de las escuelas y nos llamó mucho la atención porque los niños les ponían el nombre del árbol y eso fortalece a este programa decirte que parte del seguimiento es cuidarlo y coincido con lo que decía nuestro secretario nuestro presidente de Ocampo darle un seguimiento a esta mega reforestación que nos sentamos comprometidos para darle ese cuidado ese control y sobre todo ese seguimiento en ese caso se apoyarán las personas que se sumen a este proyecto es una petición que le hemos hecho aquí al secretario de tal forma que apoyemos a nuestra gente del campo sabemos que el trabajo que hacen ellos el trabajo comprometido y sobre todo el darles una no pago sino un estímulo para que ellos también sean parte de este programa en esa pregunta yo quiero también comentar que efectivamente se pretende apoyar al campesino al que reforeste se pretende apoyar de manera económica ya tenemos convenios con algunas asociaciones civiles Nación Verde WWF y otras que están ofreciendo el pago de un jornal para que el campesino reforeste pero que también tenga un ingreso porque recordemos que el ejidatario el comunero el campesino vive del bosque y tenemos que ayudarlo también porque cuando no hay aprovechamientos forestales no tiene ingresos entonces también se pretende de alguna manera apoyar y obviamente generar empleo ese es parte del modelo de reforestación del que te hablaba Sí, hola Sergio Lagunes de Crónicas de Michoacán y básicamente cuando hemos ido a la porque en lo personal yo he estado en varias resulta que año, año y medio ya está lleno de ganado o ya hay o ya se va a haber en algún momento alguna sanción para algún predio en donde claro que sí comentarles que hemos hecho una buena coordinación con nuestros ejidos de tal forma que ya los lugares donde están donde se va a hacer la reforestación ya sean designados y junto con ellos vamos a tener ese cuidado para tener el control y sobre todo la protección adecuada hacia el tema de los árboles ¿nos pudiera recordar los días que va en el o sea cada día qué municipio cuál sería el área a reforestar y con cuántas plantas o con cuántos árboles el día primero vamos a dar la inauguración aquí con nuestro amigo Agustín en el municipio de Áfaro a las 10 de la mañana decirles que todos los eventos van a ser a las 10 de la mañana todos los eventos el día primero se verá en Áfaro el día 2 sería en el municipio de Cendio el día 4 estaría siguiendo aquí de Iripo el día 8 va a ser en Trapujagua el día 10 en Angangueo y cerramos nuestro secretario el día 14 en Ocampo ahí cerramos para hacer la clausura de esta mega reforestación una pregunta más un día nada más para plantar el millón de cuántos días van a ser será 50 años serán solamente es un día para los actos para el acto y cuántos días tendrán pues en realidad los eventos son protocolarios simbólicos la reforestación va a empezar en unos días recordemos que el 14 de julio es el día del árbol todo julio es el mes del árbol se va a estar reforestando todo el mes los eventos que se van a hacer en realidad es para demostrar la unidad así como vamos a estar todos los alcaldes el día primero acompañando aquí a nuestro amigo Agustín así lo vamos a hacer en los seis municipios trabajando se reforestando pero en realidad hay zonas que necesitan mucho trabajo ya desde yo creo que en algunas partes ya se está reforestando bien presidente usted comentaba también el apoyo que va a recibir de la WWF y de otras organizaciones es más o menos aunque es un esquema de gobierno el tema de pago por servicios ambientales es caminando hacia allá presidente si efectivamente bueno en realidad estas asociaciones año con año se está trabajando con los ejidatarios pero si en el tema del pago por servicios ambientales tiene que ir platicando con Afor aquí con nuestro secretario quiero decirles que lo que busca el campesino de Michoacán el ejidatario es equiparar la cantidad con el Estado de México el Estado de México más o menos se les paga alrededor de mil seiscientos aquí en Michoacán estamos sobre los trescientos pesos es mucha la diferencia en realidad es lo único que pedimos aquí es que se equipare la misma cantidad que se paga en el Estado de México a que se le pague aquí lo mismo en Michoacán a todos los campesinos pero si tenemos también ahí otras posiciones que pronto se les va a dar a conocer internacionales que hay mucho interés que están apoyando algunos de manera económica otros con planta y quiero retomar la pregunta que hacías respecto a déficit yo quiero decirte que se han estado haciendo estudios importantes aquí en la zona y es por eso que también el motivo de esta mega reforestación en algunas zonas como es la zona núcleo de la mariposa monarca estamos más o menos es decir tenemos la cantidad de árboles por hectárea que más o menos recomiendan los estudios pero en algunas áreas se están acabando los bosques en algunas ya no tenemos nada entonces tenemos un estudio general tenemos un déficit en los últimos años de un 50% en los últimos 10 años perdón en los últimos 10 años entonces seguimos en ese sentido pues de aquí unos 10, 20 años nos vamos a quedar sin bosque y a eso sumen las plagas o sea sumen el peligro que tenemos ya de las plagas estamos en peligro por eso yo les decía hace rato que este es un par de aguas para la recuperación de los bosques del oriente porque tenemos que trabajarlo tenemos que enfocarnos en prevenir las plagas en año por año o reforestar hace algunos años sabía de que si cortabas un árbol planta dos tenemos que retomar ese esquema para poder nuevamente fortalecer además recordemos que aquí en la zona oriente pues también es una es una zona con mucha industria maderable entonces si trabajamos en la reforestación a nuestros municipios le va a ir bien porque hay mucha va a haber mucha madera la podemos comercializar y a los que se dedican a este tema de la industria maderera pues también les va a ir bastante bien entonces todo va enfocado caminado a eso y la verdad es que aquí en el oriente no tenemos otra más que los bosques y el turismo entonces es por eso que estamos haciendo equipo y por eso que estamos trabajando y yo agradezco mucho a todos los medios por el interés es un tema bastante sensible y que lo tenemos que trabajar ¿alguien más si quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? compañero Jaime vamos a por favor hay un compañero buenos días preguntarle señor secretario Alejandro yo soy del ejido del Rosario soy ejidatario secretario también de la mesa directiva la preocupación aquí dentro de nuestro ejido es dos preguntas nosotros tenemos más de quinientas parcelas que sembramos que eran agrícolas y ahora son forestales nos han nos han quitado nuestros recursos pues por llamarlo así y la segunda pregunta es año con año hemos reforestado es una es una buena labor pero mi pregunta es inquietud de decirle que vamos a hacer porque el plan estará para la plaga porque la plaga es algo preocupante para nosotros los ejidos entonces es es recomendable que que pongamos manos porque ahorita ya empezaron estas plagas en toda la zona oriente de Michoacán que vamos a hacer señor secretario gracias si efectivamente el día de ayer me comentaban el presidente de Ocampo de Aporo de Irimbo estuvimos en uno de los temas que estuvimos viendo en esas reuniones precisamente este sabemos que bueno la plaga está afectando ahorita el pino sobre todo más que lo llamen y este y también en un escenario de estrés hídrico en años de sequía ustedes saben la plaga se agrava entonces ahí lo que corresponde lo que tenemos que hacer la comisión forestal del estado tiene un departamento de sanidad que yo comprometí el día de ayer con los presidentes a planteárselo a ellos para que vengan aquí al oriente y con la comisión nacional forestal ahí lo que procede es un saneamiento no hay no hay otra cuestión con la plaga más que hacer saneamiento eso se tiene que dar nosotros tenemos una muy buena coordinación con la federación ahorita con CEPARNAT con CONAFOR acá de cambiarnos y ustedes saben que CONAFOR era la que estaba dando los los avisos de saneamiento y ahorita se regresó otra vez hacia CEPARNAT la esa atribución y lo que nosotros le pedíamos a Carlos García que es el delegado de CEPARNAT aquí en el estado o el encargado de despacho es que no nos fueran a burocratizar este tema porque hay veces que entrando en la maquinaria burocrática se retrasan estos permisos de saneamiento o estos avisos de saneamiento y ahí no es una cuestión de querer aprovechar la madera es una cuestión de que hay que atacar la flaga entonces lo que les podemos decir de nuestra parte es que vamos a estar muy metidos en este tema porque nos preocupa efectivamente pues de que sirve tanto esfuerzo en reforestaciones y en otros en otros esfuerzos de conservar el bosque como ustedes lo han hecho ahí en el Rosario cuando si se va todo en una plaga ya lo sufrimos fue en el 2009 2010 por ahí no te acordarás más o menos que hubo una una plaga muy fuerte y que también venía después de dos años de sequía que se dio por el niño la niña y todo esto se vinieron un par de años de sequía muy fuertes y de ahí se vino una plaga muy fuerte del trotono ¿no? del descortezador y ahí este en la recomendación que nos hizo en su momento el doctor Cibrian que es una autoridad de sanidad forestal fue que había que atacar un grupito de árboles que eran los que estaban plagados no se atendió nos pusieron mucha traba estaba en la zona de núcleo y nos estaban muy cerrados y al otro año fueron miles de metros cúbicos los que se afectaron por no atacar el problema entonces eso es lo que acabamos de tocar en una mesa que tenemos con las autoridades federales y les pedimos que por favor nos ayuden con agilidad para que no nos vayan a atorar en estos temas ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta algún comentario? Yo nada más recordar que la zona de la mariposa es internacional los yo estaba en Estados Unidos y allá todos los estadounidenses quieren venir a ver la mariposa porque es un lugar en el que realmente se debe de conservar y pues enhorabuena gracias por por echarle ahí a ese lugar donde de verdad es mundialmente reconocido si no hay alguna pregunta si quieren cerramos la 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 área la área de preguntas y vamos a darle continuidad es momento de escuchar un mensaje a cargo de la ciudadana María Margarita Juárez Huitrón secretaria del H Ayuntamiento de Angangueo Buenos días a todos los presentes saludo con respeto a las personalidades que nos acompañan en el presidio soy la secretaria del H Ayuntamiento de Angueo en representación del presidente municipal Gerardo Sánchez Sánchez y de su honorable cabildo pido una disculpa a nombre del presidente municipal por no estar presente por motivo de agenda y el cual les envía un cordial saludo a todos ustedes felicito a los presidentes municipales a los regidores directores de ecología de los municipios que hoy nos acompañan en este o en esta media proyecto de reforestación agradezco el apoyo que hoy nos brinda el secretario del estado del medio ambiente gracias secretario por el apoyo a cambio espera su visita sumemos esfuerzos sociedad con viejo en lo que se siembre se coseche para dejar un mejor o una mejor vida a quienes serán nuestros futuros dejando aires limpios y sobre mantos acuíferos de agua suficientes realmente para tener agua y se tenga una vida sana gracias a todos los presentes gracias a las ruedas de prensa que hoy nos acompañan a mis compañeros que nos acompañan del municipio asesorero regidor y la directora de ecología muchas gracias y buenas tardes a todos los presentes en este momento invitamos al ciudadano jorge medina jorge medina montoya presidente municipal de tlalpujagua a dar el mensaje de arranque de este plan de reforestación masiva muy buenas tardes muy buenas tardes tengan todos ustedes presidente municipal gracias que me recibes aquí en tu casa señor secretario en medio ambiente Alejandro muchas gracias por estar aquí y ser nuestro padrino de nuestros municipios participantes a mis compañeros presidentes municipales muchas gracias a los medios de comunicación también muchas gracias que hoy están aquí presentes decirles que tlalpujagua está muy agradecido en este proyecto incluyen que porque sé que para tlalpujagua es muy importante esta mega reforestación también esperamos a ir al secretario del medio ambiente que os acompañe el día 8 el día 8 están invitados también todos ustedes decirles que tlalpujagua es su casa y que esta reforestación que se va a iniciar en todo la zona oriente en los municipios a la persona que tuvo esa gratísima idea lo felicito realmente a los presidentes municipales que sin duda fueron parte muy importante muy agradecido también con el presidente municipal hoy damos por damos el arranque de esta mega reforestación dos mil veintidós enhorabuena en los municipios que van a participar y también comentarles que tlalpujagua va a tener su su ya tiene ya tenemos los espacios los espacios que que sin duda tlalpujagua le va a ir muy bien con esta reforestación y que le pedimos al secretario por ahí le lleve este mensaje al gobernador que también pues tenga los ojos para esto este proyecto que se va a iniciar enhorabuena y muchísimas felicidades a cada uno de ustedes el honorable ayuntamiento de irimbo dos mil veintiuno dos mil veinticuatro agradece su asistencia y participación en esta rueda de prensa de plan de mega reforestación con el lema unidos en el oriente por el medio ambiente agradecemos a los municipios participantes irimbo cengio aporo ocampo angangueo y tlalpujagua de igual forma también agradecemos la asistencia y participación de cada uno de los presidentes municipales funcionarios públicos y centros educativos gracias que tengan buenos días gracias ¡Gracias!